En Coahuila, hacemos las cosas bien. Resumen informativo. Con la generación de empleos de calidad para las y los coahuilenses de la región carbonífera, la empresa Constellation Brand, antes Grupo Modelo, anunció al gobernador del estado la intención de ampliar sus instalaciones en el municipio de Nava, donde invertirán 600 millones de dólares para duplicar su producción, con lo cual se generarán 550 nuevas fuentes de empleo. Como parte de la conmemoración del 140 aniversario luctuoso del poeta saltillense, se celebró el Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña, con la participación de ponentes de talla nacional e internacional, encuentro que se celebró del 27 al 30 de agosto en las ciudades de Saltillo, Torreón y el Distrito Federal. En materia de salud, en Coahuila hacemos las cosas bien, y por esta razón, el gobernador del estado y su esposa, la presidenta honoraria del DIF estatal, dieron por iniciada ante más de 20 mil personas, la segunda etapa del programa Mídete, Nútrete y Actívate, estrategia que promueve hábitos de vida saludable para prevenir la obesidad y el sobrepeso. Porque la educación es uno de los ejes fundamentales de esta nueva forma de gobernar, el mandatario cuahuilense viajó a los municipios de Juárez y Candela, donde respectivamente entregó equipos de cómputo y un ciber público con internet gratuito, herramientas que serán de gran utilidad para las y los estudiantes. Al campo cuahuilense le siguen llegando los beneficios, y en una gira el gobernador del estado repartió recursos para proyectos productivos, inauguró la red de energía eléctrica, además de entregar las llaves de tractores a los habitantes de los ejidos de Santa Fe de los Linderos y Rancho Nuevo. En Coahuila, hacemos las cosas bien. Gobierno de Coahuila, una nueva forma de gobernar.